La música maya es parte integral de la rica herencia cultural de esta civilización mesoamericana que nos permite adentrarnos en la mente y el espíritu de una de las sociedades más avanzadas de la antigüedad. A lo largo de los siglos, los antiguos mayas desarrollaron una compleja y diversa tradición musical que abarcaba desde ceremonias rituales hasta expresiones artísticas cotidianas. Su música no sólo cumplía funciones de entretenimiento, sino que también tenía un profundo significado religioso, social y espiritual. En este contexto, la etnomusicología con un enfoque etnobiológico se convierte en una herramienta crucial para desentrañar los misterios de la música maya. Al combinar el estudio de la música con el conocimiento de otras disciplinas como la biología y la ecología, podemos obtener una comprensión más completa de cómo los antiguos mayas percibían y se relacionaban con su entorno natural, así como la manera en que esto se reflejaba en su expresión musical. La cultura maya, conocida por su rica variedad de instrumentos musicales, destacaba por sus instrumentos de percusión y viento. Estos instrumentos no sólo eran una forma de expresión artística, sino que también desempeñaban un papel crucial en los rituales y ceremonias que formaban parte integral de su vida cotidiana. La naturaleza y los animales eran venerados como deidades, y esta reverencia se reflejaba en su música y en la elaboración de sus instrumentos. Con el tiempo, los mayas comenzaron a representar a sus dioses en todas las facetas de su vida, incluyendo sus templos, vestimentas, armas y, por supuesto, sus instrumentos musicales. Los instrumentos de viento, como las caracolas hechas de la especie Stromboskegas, se utilizaban para llamados de guerra o como señales de alerta. También crearon silbatos de barro, ocarinas de madera y tambores de caucho y madera. Estos instrumentos se utilizaban en momentos de importancia, cuando era necesario captar la atención de una gran multitud. Estas situaciones eran comunes en rituales, ceremonias y festivales que se realizaban en las plazas de diversos pueblos mayas. Los mayas utilizaban una variedad de materiales para fabricar sus instrumentos, incluyendo barro, madera y hule. El barro se moldeaba en diferentes formas para crear una ecualización de sonido variado, mientras que la madera se tallaba para emitir sonidos distintos. El hule, extraído de los árboles de caucho que cultivaban, se almacenaba hasta conseguir una textura que permitiera rebotar. Las formas y figuras de los instrumentos variaban dependiendo de su uso. Algunos se utilizaban en situaciones de peligro, como invasiones, otros en celebraciones. Con el paso del tiempo, las formas de los instrumentos iban cambiando, como lo demuestran los hallazgos de instrumentos en diversas excavaciones arqueológicas. En resumen, la música y los instrumentos musicales desempeñaban un papel central en la vida y la cultura de los mayas, reflejando su profundo respeto por la naturaleza y su devoción a sus dioses. Según el Instituto Nacional de Antropología e Historia, la clasificación de los instrumentos musicales mayas en idiófonos, membranófonos y aerófonos es sólo el principio de la rica diversidad de instrumentos que formaban parte de la cultura musical de esta civilización, entre ellos flautas sencillas, dobles, triples o cuádruples, trompetas creadas con caracoles o de arcilla en forma de caracol, ocarinas y silbatos. Además de los instrumentos mencionados, los mayas también empleaban una amplia gama de percusiones, tales como tambores de diferentes tamaños y formas e instrumentos como la sonaja tubular, que consistía en una especie de maraca elaborada con tubos de cerámica o hueso que producían sonidos al ser agitados. Estos instrumentos no sólo servían para la música, sino que también tenían funciones rituales y ceremoniales. En el proceso de conservación y estudio de estos instrumentos, los músicos profesionales desempeñan un papel crucial. No sólo se trata de preservar los instrumentos en su estado original, sino también de comprender y registrar todos los tonos posibles que pueden producir, lo cual es esencial para comprender la complejidad de la música maya. El enfoque interdisciplinario en la investigación de la música maya es fundamental para comprender su verdadero significado. Los estudios de arqueoacústica pueden combinar la física del sonido con la etnología y la ornitología para analizar los instrumentos prehispánicos desde diversas perspectivas. Por ejemplo, al estudiar los materiales con los que se fabricaban los instrumentos, se pueden obtener pistas sobre su origen, su función y su simbolismo en la sociedad maya. El descubrimiento de una escala musical compleja y diferente a la occidental revela la sofisticación de la música maya. Esta escala probablemente reflejaba la cosmovisión de los mayas, así como su profundo conocimiento de la naturaleza y su relación con ella. La utilización de diferentes tonos y resonancias en ceremonias funerarias, agrícolas y rituales de invocación de la lluvia muestra cómo la música estaba intrínsecamente ligada a la vida cotidiana y espiritual de esta civilización. La diversidad de escalas y combinaciones sonoras en los instrumentos maya sugiere una comprensión avanzada de la acústica y una habilidad técnica excepcional por parte de los músicos. Por ejemplo, el hecho de que una flauta triple pueda producir hasta 600 combinaciones sonoras demuestra la destreza y el conocimiento musical de los antiguos mayas. Además de su función musical y ritual, los instrumentos mayas también desempeñaban un papel importante en la caza y la imitación de aves. El uso de trompetas elaboradas con caracoles o de arcilla en forma de caracol, por ejemplo, sugiere una conexión entre la música y la naturaleza, donde los sonidos emitidos por estos instrumentos podrían haber sido utilizados para atraer o imitar aves con fines prácticos o ceremoniales. En conclusión, la música maya representa una manifestación única de la creatividad humana y su profunda conexión con el entorno natural. Su estudio no sólo nos permite comprender mejor la cultura y la sociedad de los antiguos mayas, sino también apreciar la complejidad y la belleza de su expresión musical.